¡Ale! Antes que viva tan tranquilo por las calles Sin saber que vendrías tú Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tú Y aunque vuelvas a otra gente Pago en el momento en paz Y aunque sea posible a tu marido Sin saber que vendrás Aunque por una vez tenerte yo Quiero verte más Quiero verte más Y más, y más, y más Manos empapadas Con tu mirada desbobada Con el corazón las miento Con tu cuerpo resistiéndolo Con tu mirada desbobada Con tu mirada desbobada Con tu mirada desbobada Con tu mirada desbobada Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte más Y hasta por una vez tenerte yo Quiero verte más Más, 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 más Y aunque tengas a otra pendiente No se va a poder como se siente Y hoy aquí no se siente No se va a poder como se siente No se va a poder como se siente